hola es la primera vez que voy a tocar en un festival tan cerca de mi casa estoy a 10 minutos a pie y ya está tocando la banda que está antes de nosotros así que ya voy yendo para instalarnos y tocar con el chadito y su banda de peluches nada vamos a ver cómo va todo esperemos que la gente lo pase bien y pues que los ensayos sirvan y bueno estamos listos para la acción musical de esta tarde